Tengo noticias importantes y es que el día 29 de septiembre que es viernes va a haber otra firma de libros de mi libro Living the Beauty que bueno es mi bebé entonces pues que os voy a decir yo Si queréis venir a verme nos podemos ver en Madrid el día 29 de septiembre que es viernes a las 5 de la tarde En la casa del libro de la calle Fuencarral allí podéis comprar el libro y si no podéis traer el vuestro Y venir a chucharme y recordarme que no le estoy hablando al objetivo de una cámara sino a un montón de bonicos y bonicas Me apetece un montón veros otra vez de verdad que sí así que pues eso que nos vemos en Madrid el 29 de septiembre Viernes a las 5 de la tarde en la casa del libro de la calle Fuencarral y no nos sufráis los bonicos y las bonicas del sur Porque también hay una firma pensada para el sur de España en Andalucía estamos terminando de decidir donde y cuando Pero don't worry, sucederá Hello bonicas y bienvenidas al canal, bienvenidas al vídeo de hoy Hoy os traigo un vídeo que la verdad tenía muchas ganas de hacerme, hacía bastante ilusión Porque vamos a probar una marca nueva de maquillaje De hecho es tan nueva que solo tiene 3 productos Es la marca Identity Beauty que es una marca española y es la hermana de Freshly Identity y Freshly son dos marcas que apuestan muchísimo por la cosmética natural Algo que a mí me fascina, me gustan muchísimo los ingredientes naturales en mi cuidado facial Y por qué no también en mi maquillaje Y eso es exactamente lo que promete esta marca Los productos que voy a probar los he comprado yo, no me los han enviado Los compré en el pre lanzamiento, me apunté al pre lanzamiento Y eso es lo que hice, comprarlos todos con el 25% de descuento por haberme apuntado al pre lanzamiento No me los han enviado, han sido pagados de mi bolsillo Y se anuncia precisamente como eso, como una marca de maquillaje con ingredientes naturales Que es cruelty free, es vegana y también dice que es libre de tóxicos Aquí es donde yo no estoy del todo de acuerdo Lo de tóxicos bueno, tal Pero la verdad es que lo que es la filosofía de la marca me gusta muchísimo Y tenía muchísimas ganas de probarlo Sobre todo uno de sus productos en concreto que es este Que es la Juicy Glow Light Foundation Que es una base de maquillaje con una cobertura mínima y con una jugosidad máxima Que es... o sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Me está llamando a mí personalmente Pero no solo vamos a probar esta base de maquillaje Vamos a probar todo el rango de la marca Una parte, esta base de maquillaje que la voy a utilizar en esta mitad de la cara También vamos a probar la Real Natural Skin Foundation Que es una base de maquillaje con un acabado natural Pero más bien mate Tiene una cobertura media Al contrario que esta que tiene una cobertura muy ligera Y tiene eso, pues un acabado un pelín más mate Aún así yo cuando estuve swatcheando en la mano y eso los tonos Vi que es un mate ligeramente satinado De hecho creo que tiene una cierta luminosidad Pero bueno, vamos a ver cómo funciona Y por último vamos a probar también el corrector Que este sí lo voy a utilizar en los dos lados, por supuesto Que es el Natural Fix Concealer Que según ellos tiene una forma fluida Una cobertura media y un acabado mate Y sin más preámbulos vamos al lío Que es lo que habéis venido a ver Así que vamos con las bases de maquillaje Voy a probar primero esta de aquí Que es la Glow Foundation Que según ellos es una base de acabado glow natural Y cobertura ligera adaptable Voy a utilizar el tono Glow 200 Y esta vez en vez de una esponja Voy a utilizar una brocha Porque me da la sensación de que esta base de maquillaje Tiene una cobertura tan ligera Que si encima utilizo una esponja Va a ser un desastre Ni siquiera me voy a atrever a utilizar Mi esponja de microfibra Porque aún así creo que con una brocha Se va a beneficiar muchísimo más De todas formas los últimos toques Sí que se los voy a dar con la esponja Ahí tenéis la consistencia de la base de maquillaje Súper, súper líquida En el tono creo que más o menos He dado con mi tono Sí, más o menos Pues esta sería La primera capa de base de maquillaje De la base natural glow foundation Y la verdad iba a poner una segunda capa Pero otra vez tenía yo la mente puesta Con el click de la esponja Y he puesto una capa bastante gruesa Así que no voy a poner una segunda capa Porque creo que ya sería aplicar demasiado producto ¿Qué veo en esta base de maquillaje? Pues efectivamente una cobertura muy ligera Muy suave Pero suficiente para unificar el tono Para que se vea la piel Más uniforme Pero no para cubrir ningún tipo de imperfección Quizá pequeñas despigmentaciones Sí podría cubrirlas Pero por ejemplo aquí que yo tengo un lunar El lunar se sigue viendo perfectamente Ahora os haré un zoom Para que lo veáis perfectamente No os preocupéis Lo que sí estoy notando Es que se está oscureciendo Con el contacto con el aire Vamos a hacer una prueba Aquí tengo la base de maquillaje Y efectivamente se está oscureciendo No sé si podéis ver la diferencia Pero aquí he puesto un poco de base de maquillaje recién aplicada Y aquí he puesto la misma base de maquillaje La que tenía antes Que es lo que he utilizado Se está oscureciendo de tono Así que tenedlo en cuenta No es radical No es una diferencia de tono radical Pero está ahí Y creo que deberíais tenerlo en cuenta Si os interesa Pero sí que me gusta muchísimo El acabado que he dejado en mi piel Porque está prácticamente igual La luminosidad La textura de mi piel Es exactamente igual En la zona donde me he puesto base Y en la zona donde no Eso significa que es una base Que imita muy bien La piel real Y eso para mí Es una de las principales cosas A la hora de escoger una base de maquillaje Vamos a probar la otra base de maquillaje En el otro lado del rostro En este caso es la Real Natural Skin Foundation Que es Os recuerdo una base de maquillaje De acabado mate natural Y de larga duración He cogido también el tono 200 Y este es un poco diferente Incluso en el envase Y todo Traen las dos La misma cantidad de base de maquillaje Por eso no os preocupéis Pero son diferentes Las dos por cierto Hay que agitarlas bien Antes de utilizarlas Y esta tiene una textura Bastante diferente ¿Veis? Esta no está goteando Ni muchísimo menos Es más densa que la anterior Menos líquida ¡Veis! 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 Y esta, con la brocha, me da la sensación de que en la zona de la mandíbula, ahora os vamos a ver si lo podéis ver, como que no se sienta bien, está intentando como hacer pelotillas. Y si intento difuminarlo, si intento corregirlo, queda parche, es como que la brocha se lleva a la base de maquillaje que hay aplicada debajo. No me gusta, voy a probar con la esponja, una segunda capa de maquillaje con esponja, una muy finita, muy finita, para que os hagáis una idea, mirad la cantidad de maquillaje que voy a utilizar, es prácticamente nada. Y la voy a poner justo en esa zona donde me ha dado problemas, no sé si lo podéis apreciar, pero otra vez se ha oxidado, está más claro lo que acabo de aplicar ahora que lo que ya estaba en la piel. Queda muy a parches. Además ahora me está empezando también a parchear en la zona de la nariz, está como que magnifica cualquier pequeño pellejito y las zonas de... no. Está quedando muy a parches, oigan. Me temo que, no puedo decir que me gusta esta base de maquillaje, me da rabia porque esto ya está secando y la verdad es que no es un acabado mate total y completo, de hecho yo más bien diría que es un acabado de efecto segunda piel, muy natural y es un acabado muy bonito, pero el hecho de que aquí estoy haciendo unos parchazos impresionantes, no puedo hacer nada con esto, yo no puedo terminar mi maquillaje y salir así a la calle, es imposible, no se puede. He hecho unas cuantas fotos de toda la situación esta para que creo que si en el vídeo no lo podéis apreciar, creo que por lo menos en las fotos sí que se aprecia lo que estoy hablando. Definitivamente la base de maquillaje Natural Foundation de Identi no me gusta, no queda bien, he probado con la esponja y me hace exactamente lo mismo, el caso es que solo lo hace en esta zona y en la zona un pelín más seca la nariz. La otra base de maquillaje no hace nada por el estilo, esta otra base de maquillaje sí que me gusta y ahora que se ha secado totalmente está muchísimo más asentada y no está la piel pegajosa, eso es lo que me gusta muchísimo. Esta base de maquillaje de momento sí que me está gustando, pero bueno, vamos a probar el corrector con ambas bases de maquillaje a ver cómo reacciona con las dos y en este caso es el Natural Fix Concealer que yo he cogido en el tono número 100 y según la marca este corrector ayuda a cubrir imperfecciones, manchas, decoloraciones de la piel y ojeras. La fórmula es ligera, de textura cremosa y adaptable. No, 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 no Oh What Vale, decidme que tengo que estar haciendo algo mal O sea, no concibo Si no estoy haciendo algo mal, no concibo que nadie En su sano juicio, no se difumina Directamente, no se difumina Es prácticamente como si en el momento en el que Lo aplicases en la piel, empezase a secarse Y se quedase fijo en aquel Punto donde lo pones y cualquier Intento de difuminarlo Lo único que hace es lo mismo que la base De maquillaje, crear pelotillas Llevarse la base que llevas debajo, hacer parches Mirad este zoom ¿Lo veis? ¿Qué? ¿Qué? Mirad, veráis ¿Qué? Mirad, lo voy a intentar aplicar otra vez Lo he puesto en la ojera Lo he intentado hacer con una esponja Vais a ver lo que pasa He utilizado este lado de la esponja que estaba limpio No tenía base de maquillaje ¿Veis que no lo difumina? Simplemente lo va arrastrando Y arrastrando Y arrastrando Y arrastrando Pero no lo integra con la piel Y he pensado Bueno, a lo mejor es que es uno de estos correctores Que no se pueden utilizar con base de maquillaje Que se tienen que utilizar con brocha ¿O qué? ¿Veis lo que está tirando mi brocha De la piel? Es que O sea Esto no es normal Esto no debería estar pasando ¿Veis? Pelotillas Decidme que veis las pelotillas Es que, o sea Por favor Decidme que algo estoy haciendo mal Porque Y eso es todo lo que tengo que decir De momento de Identity Beauty A ver Me he vuelto a aplicar la base de maquillaje Al terminar de grabar este vídeo Porque quería grabar otro vídeo a continuación Y seguir probando el resto del día Solo La base de maquillaje Glow Y esta vez Me ha hecho Esta base de maquillaje Exactamente lo mismo Que la otra En la zona de la mejilla Me está parcheando muchísimo Se está haciendo como pequeñas pelotillas Y cuando intento difuminar Las pelotillas que se está creando Los parches que se está creando Lo que hace es Mover lo que hay debajo Entonces se ve mi piel por debajo Parches de base de maquillaje Así que Vaya fail Oigan A ver Ahora mismo es domingo por la mañana Este vídeo debería estar subiéndose ya O ya estar subido Pero os he avisado Diciendo que iba a tardar un poquito más Porque Porque Estando ayer Pensando sobre el vídeo que iba a publicar hoy Me di cuenta de que De todo el rango De la marca Identity Que es totalmente nuevo Nada me había gustado Y es Muy fácil Perderse En el Es mi trabajo decir lo que me gusta y lo que no Es mi trabajo decir cuando las cosas no funcionan Y olvidarme también por una parte De que esta es una marca nueva Que muy probablemente Un grupo de personas Ha puesto todo su corazón Toda su pasión En desarrollar un producto Con todo su cariño Y toda su ilusión Así que me parece justo Que siendo una marca nueva Con un rango de productos Súper pequeñito Tan solo de tres productos De momento Le de todas las oportunidades Que se merecen Porque me parece Sino también Una falta de respeto muy grande A el trabajo De una serie de personas Que de verdad creen En lo que están haciendo Y que ahora llegue yo Pruebe la base de maquillaje Una vez Y me crea Con la verdad absoluta Sobre ese producto No me parece bien Así que le he dado Otra oportunidad más A la base de maquillaje Glow Porque ayer pensando Dije Si es un producto natural Quizá es de esos productos Que se benefician De ser usados Con las manos En vez de con la brocha O con la esponja Y sinceramente Estoy súper contenta De haberle dado esa oportunidad A la base de maquillaje Glow Porque es la base Que llevo ahora mismo Y Me gusta mucho Como queda Con las manos La cobertura de la base Es todavía más baja Lo que quiero decir con esto Es que si os gusta Una base que os cubra Imperfecciones No la vais a encontrar En la base de Glow Pero para mí Esto no es algo malo Sino algo positivo Porque a mí me gustan mucho Las bases de cobertura Muy bajita Que lo único que hacen Es crear una especie De lienzo Hacen una especie De efecto Unificador del tono Y poco más Son muy transparentes Dejan ver la textura De la piel Por debajo Y para mí Eso es algo positivo Ya lo sabéis Esto no es nada nuevo Porque os lo he dicho Un millón de veces Y de verdad Con las manos Estoy muy contenta Con cómo ha quedado He sido capaz De difuminar perfectamente Los productos de mejillas Por encima Sin ningún problema El corrector Sigue siendo un no También lo he probado Con las manos Y no se difumina Ahí lo siento muchísimo Pero es que Ni con las manos Ni con las brochas Ni con esponjas No se difumina No me gusta nada Ese corrector De momento La base de maquillaje Glow Sí que me está gustando Aquí se ve el resultado Además con la cámara Esta del iPhone Que es horrorosa Porque las cámaras Del iPhone Sacan todas las imperfecciones Incluso las que no existen Son crueles Son perversas Y malas personas Pero aquí está Y lo he dicho Que me alegro muchísimo De haberle dado Una oportunidad más A esta base de maquillaje Esta vez Utilizándola con las manos Sí que me gusta Os mantendré informadas Sobre el resto El corrector Sigue siendo un no En fin Hoy Hoy aplacamos El ansia viva Y seguimos adelante Nos vemos el domingo En un próximo vídeo Y os recuerdo Que si queréis unir a verme El día 29 a Madrid Voy a estar allí Un besado enorme Bye Chau